Bueno, buenas tardes compañeros y compañeras. Primero que todo, saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Van a encontrarse el día de hoy en la Casa de los Trabajadores, de la Central Unitaria de Trabajadores. Quiero saludar a quienes se encuentran el día de hoy con nosotros, Ernesto Lederman, Sandra Piñeiro, Elías Sánchez, Roberto Morales de Fiel, bueno, de nuestros dirigentes nacionales, Julia Requena, Horacio Fuentes, Amalia Pereira, José Manuel Díaz, también quiero saludar a la compañera Andrea Palacio, Erasmo Correa, y también a compañeros internacionales que nos acompañan el día de hoy, Luis Eduardo Panela, puede ser, o Varela, de CUT Colombia, Ramiro Fernández de la CTA Autónoma, Pablo Borneo, de la CTA de la Provincia de Buenos Aires, Franklin Reina, de la ACAT Perú, Alejandro Villegas, de la CGT, Mariana Molteni, de la CTA, y Lilian Capone, de la CTA de Trabajadores. Bueno, antes de iniciar este conversatorio de memoria y derechos humanos, quiero invitar a la compañera Julia Requena, que nos va a entregar un saludo a nombre de la central unitaria. Muy buenas tardes, estimados compañeros, compañeros, bienvenido hoy día a la Casa de los Trabajadores, especialmente a los compañeros y compañeras que vienen de fuera de Chile, cierto que están hoy día presentes, el clima nos las acompañó mucho, pero justo estos días está anunciado lluvia, así que vamos a tener que tener un poquito de paciencia con este clima, porque se espera que hoy día y mañana estas lluvias se mantengan, pero eso no va a ser impedimento, cierto, para que podamos compartir entre todos y conocer las experiencias de cada uno de los países en los temas que están convocados desde mañana a este Congreso Internacional que hay sobre salud. Dar también la bienvenida a los compañeros hoy día y a la compañera que está en la mesa en un tema tan relevante como es la historia de los derechos humanos, que es algo que todos los pueblos nunca deben de olvidar y que siempre debemos de tener presente y tratar siempre de estar influyendo y viendo que nunca más en ningún país, cierto, se pasen a llevar los derechos humanos, haya violaciones de derechos humanos y tengamos que sufrir tantas consecuencias tanto en Chile como en otros países. Así que desde la central solamente darle la bienvenida a todos y a todas, esperar que nuestros compañeros de otros países tengan una buena estadía aquí en Chile, en nuestro país, acogido con todo el corazón y que tengamos una muy buena jornada y día en esta tarde. Así que muchas gracias y bienvenido también a los compañeros de la mesa. Bueno, como nos manifestaba Julia, en tiempo que nuestra América se instala en negacionismo, siempre es bueno y es nuestro deber como dirigentes sindicales y como trabajadores instalar lo que es la memoria histórica. Quiero también saludar a Víctor Osorio, quien fue ex ministro de la presidenta Michelle Bachelet. Y bueno, sin más que agregar, dejo entonces ahí al compañero Roberto Morales, quien nos va a hacer de moderador y nos va a explicar un poco cómo va a funcionar todo. Muchas gracias. Muy bien, muy buenas tardes a todos, a todas, a todas. Como bien decía Tamara, esta es una actividad que se enmarca, bueno, en un mes que es un mes muy dramático para la historia de Chile, por supuesto, 46 años del golpe militar, a un par de días de conmemorar nuevamente el 11 de septiembre. Y la Secretaría de Relaciones Internacionales, que dirige Tamara y la Fundación FIEL, quisieron entonces poder hacer una actividad, bueno, se han hecho muchas actividades, una actividad que tenga que ver entonces con el tema de la memoria en el ámbito de los derechos humanos. En la Fundación FIEL hace muy poquito echamos a andar un programa en alianza con la Comisión Chilena de Derecho Humano. Aquí está Carmen Pinto, que es parte de la directiva de la Comisión, donde queremos trabajar el tema de los derechos humanos desde el mundo de los trabajadores y trabajadoras. Por cierto, vamos a tomar otros temas, pero este tema, por supuesto, es un tema muy relevante. Quisimos también aprovechar y hacer, por supuesto, la visita y la disposición de Ernesto, que está en el país, para conversar un poco como en dos miradas del tema de la memoria. Uno, desde aquellas personas que han estado estudiando, investigando, visibilizando el tema de la memoria y que nos puedan, de alguna manera, dar algunos elementos que realcen la importancia que tiene el trabajar la memoria en los derechos humanos, no solamente como un tema de investigación, de historia, sino que como un instrumento fundamental para construir sociedades distintas, para construir sociedades más democráticas, para construir sociedades donde las personas estén al centro del desarrollo de esas sociedades. La doctrina de los derechos humanos, que se ha desarrollado desde el año 48 hasta hoy día, la mirada más, llamémosla, moderna, más normativa, efectivamente, dan un elemento sustento para construir sociedades de una mirada distinta. Y eso queremos que nos cuente, conversar un poco de la importancia que tiene la memoria para construcciones de sociedades distintas. Y eso lo va a hacer Sandra y lo va a hacer Elías, que son, ya lo vamos a presentar, pero también son, además de su rol de investigador, son parte de la Comisión Chilena de Derecho Humano, así que le agradecemos mucho que puedan estar acá. Y luego vamos a darle la palabra y conversar un poco con Ernesto para que él también dé un testimonio de vida, bueno, de su vida, de lo que sucedió en el marco de la carávera de la muerte con sus padres. Y de alguna manera poner la segunda parte de este tema de memoria, que tiene que ver con rescatar hechos que son reales, hechos que muchas veces no se visibilizan de buena manera, hechos que se quieren negar en este tiempo y que es muy importante, no solamente para una sanidad de la sociedad, sino que para una sanidad en general de aquellos que han vivido esta situación, el poder compartir, el poder visibilizar, el poder entregar estas experiencias, dramáticas experiencias, pero que nos sirvan a nosotros para poder efectivamente desarrollar y construir una sociedad mucho más inclusiva, mucho más respetuosa a las personas. Entonces, la idea es, Sandra y Elías, para hacer una primera presentación y luego, en esto, en un formato mucho más libre, obviamente poder conversar con todos nosotros. Y si nos queda algo de tiempo, ojalá poder también compartir un poco y escuchar alguna reflexión o pregunta que podamos tener. Ya. Sandra Piñeiro, acá, ella es profesora de historia, tiene un magíteo y un doctorado en Derecho Humano, investigadora en Memoria y Derecho Humano, y particularmente se ha especializado en el tema de la memoria de niñez en dictadura, y es parte de la Comisión Chilena de Derecho Humano, entre otras cosas. Así que, tu tiempo. Sería que pudiera empezar Elías, porque no hemos coordinado, iba a ser más, más, más. Tu compañero Elías, ex licenciado en Historia, y el doctorado de la Universidad de la Prata, imagínate de Historia y Memoria por la Universidad de La Prata, está actualmente terminando su doctorado en Historia en la misma universidad, es encargado de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad de la Academia de los Mismos Cristianos, y es parte también de la Comisión Chilena de Derecho Humano. Ahora sí. Hola, buenas tardes. Yo traje un pequeño texto que voy a leer, como buen historiador, pero antes, bien brevemente, yo quiero explicar que yo llegué al tema de la memoria, y fui a ser mi magíster en Historia y Memoria Argentina, porque yo investigo la historia de los trabajadores de la construcción acá en Chile, sobre todo en el periodo de la Unidad Popular, en torno a lo que fue la construcción del Centro Cultural Gabriela Mistral. ¿Por qué lo indico? Porque soy hijo de trabajadores de la construcción que trabajaron en la construcción de ese centro cultural, y a partir de eso investigo por qué esa memoria ha sido tan silenciada e invisibilizada, porque acá en Chile todos recuerdan el GAMP por el edificio Diego Portales, donde estuvo el gobierno de la dictadura militar desde 1973 hasta 1990. Y nadie se acordaba de que ese edificio lo había construido la Unidad Popular. Entonces, a partir de eso fue mi trabajo un poco de memoria, de trabajo de memoria, y por qué esas identidades fueron tan golpeadas, criminalizadas o avergonzadas, que la gente no quiere hablar de su participación en ese periodo histórico. Entonces, el título que le puse a esta exposición se llama Memoria y Derechos Humanos. Voy a empezar con un pequeño epílogo de Andrea Fusen. Dice así, Hoy la esperanza, por más débil que sea, no es enfrentar con violencia a la violencia, sino desarrollar un régimen de derechos humanos, ley y justicia internacional que pueda, en algún momento del futuro, poner límite a los brotes de limpieza étnica, genocidio y terrorismo de Estado. El trabajo público de la memoria puede contribuir a ese futuro, en asociación y alianza con la justicia y los derechos humanos. Memoria proviene del latín memoria, que significa el que recuerda o almacena en la mente. Cuando nos referimos a este término, hacemos alusión a una serie de imágenes mentales que son captadas por nuestros sentidos y que nuestra mente codifica a través de un trabajo que tiene como resultado final un relato, cuyo objetivo es transmitir un mensaje. ¿Qué mensaje es el que transmitimos? Toda conciencia del pasado se basa en la memoria. A través de la memoria recuperamos la conciencia de los acontecimientos pasados, distinguimos el ayer del hoy y nos aseguramos de que hemos experimentado el devenir del tiempo. Sin embargo, como señalan varios escritores, la memoria supera y a veces oscurece las relaciones que establamos con el pasado, puesto que recordar el esfuerzo de hacer memoria, ya sea a la gente que hay que visitar, las cosas que debemos hacer, los caminos a seguir, es una concentración siempre hacia el futuro. Por lo tanto, queridas compañeras y compañeros, comenzaremos este relato afirmando que tanto las memorias como las historias se relacionan con el pasado, pero siempre pensando en el futuro. Las memorias pueden ser individuales, pero no somos seres humanos aislados de las sociedades y los contextos históricos en los que vivimos. Por lo tanto, nuestras memorias individuales adquieren sentido siempre en lo colectivo. El pasado se convierte en memoria colectiva luego de haber sido seleccionado y reinterpretado según sensibilidades culturales, dilemas éticos y la conveniencia del presente. Así, el recuerdo, que es la composición explicativa que genera el individuo del colectivo de los contornos de aquellas imágenes que dejan los hechos o acontecimientos, es lo que algunos autores contemporáneos llaman marcos sociales de la memoria. Sin ellos, sin esos marcos explicativos es difícil hacer memoria. Es como tratar de colgar una pintura a un cuadro sin su marco. Y aquí me quiero detener un momento. La historia oficial y las memorias son instrumentalizadas por grupos hegemónicos que tienden a silenciar imágenes, relatos y personas que no forman parte de su universo simbólico oponen entre dichos su estatus o relevancia política. Silencios construidos que apuntan a anestesiar aquellos relatos que asignan responsabilidades públicas, judiciales y políticas, lo que conlleva que desde el poder, desde aquella institucionalidad, se bloquee cualquier intento explicativo, cualquier voz o investigación que explore la verdad de los hechos. A las agrupaciones de derechos humanos como la que representamos, se nos suele acusar de exceso de subjetivismo, particularismo, ideología, sumado a las imágenes pantallas que siguen polarizando y extremando los discursos, buscando anular en una especie de empate técnico las posiciones y los acontecimientos que marcan el lado del abismo que escogimos. Porque eso, compañeros y compañeras, es lo que significó y significa la dictadura cívico-militar, un abismo. Pero ¿de qué hablamos cuando hacemos referencia a las memorias y la historia? El historiador italiano Enzo Traverso plantea que la memoria es un conjunto de recuerdos individuales y de representaciones colectivas del pasado, mientras que la historia, por su parte, es un discurso crítico sobre el pasado, una reconstrucción de los hechos y los acontecimientos pasados tendientes a su examen contextual y a su interpretación. Son varias las ideas claves que debemos tener en cuenta al momento de evaluar nuestro aprendizaje. El primero es saber que la memoria es un relato y como es un relato social conlleva transmisión. Es decir, hay un traspaso de saberes, experiencias y espacios a las nuevas generaciones, de ahí que la memoria se vincule a lo tangible e intangible, a la idea de conservar y preservar lugares, sitios y archivos que hemos catalogado como archivos de memoria. Pero la memoria también es una disciplina, que al igual que otras, es amplia, variada, tiene muchas aristas, y si bien sus orígenes provienen de la filosofía griega, lo que conocemos hoy tuvo su auge con los acontecimientos traumáticos de la Segunda Guerra Mundial, principalmente con el holocausto, con el exterminio de seres humanos, con Auschwitz, que no sucedió hace mucho ni está tan lejos. Como indica esta jornada, las memorias están ligadas a los derechos humanos, porque justamente la era contemporánea ha estado plagada de violaciones sistemáticas en todo el mundo, particularmente en el cono sur de nuestro continente y obviamente en Chile. En nuestro caso, hablamos de experiencias delicadas, de terrorismo de Estado, lo que significó y significa un tremendo trabajo de elaboración y transmisión. Hablamos, por tanto, de la memoria de la historia reciente chilena y lo hacemos señalando que esta es hija del dolor. Lo enmarcamos entre el 11 de septiembre de 1973 hasta nuestros días. Se trata de un pasado que no pasa, que nació de un dolor y una serie de acontecimientos violentos que marcaron la realidad de miles de chilenos como nunca antes en la historia contemporánea de nuestro país. La captura de Pinochet en Londres en 1998 marcó un antes y un después en la sociedad. La correlación de fuerzas permitió ir logrando avances en el esclarecimiento de la verdad de los hechos que ocurrieron como fundamento primordial de la reparación política, histórica y económica de los sucesos desatados por el terrorismo de Estado durante el periodo de 1973 y 1990. Visto como un proceso, las comisiones de verdad y justicia, RETIC, de prisión política y tortura, VALET, y las investigaciones hechas por ambas, las cuales arrojan una cifra aproximada de víctimas de 1.100 detenidos desaparecidos, 2.116 ejecutados políticos, 38.000 sobrevivientes de prisión política y tortura, y aproximadamente 1.000.000 de exiliados, vale decir 10% de la población en 1973, de los cuales 160.000 han sido reconocidos como exiliados políticos, 1.231 recintos de detención, tortura y exterminios informados. Si continuamos el proceso, en democracia se creó el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que junta una serie de recuperaciones dispuesta en valor de sitios de memoria donde funcionaron centros de tortura, concentración y exterminio, le fueron dando cuerpo poco a poco a una justicia transicional, que no es otra cosa que la responsabilidad que le cabe a todo Estado en relación al terrorismo desatado por sus propios aparatos de seguridad. Al respecto, no podemos negar algunos avances en materia de justicia, pero ¿qué pasó en materia de verdad y memoria? Al igual que en otros países, el fenómeno del negacionismo se ha instalado y está siendo usado como eslogan político para movilizar valores de ultraderecha que tanto mal le han hecho a la humanidad, como señalar al propio Jaime Castillo Velasco, quienes no aceptamos ni los conceptos, ni los procedimientos, ni las consecuencias del gobierno encarnado por el general Pinochet, cualquiera sea la actitud que hayamos adoptado frente a la unidad popular, tenemos en cierto modo el deber moral y político de ensayar una respuesta. ¿Qué respuesta ensayaremos frente al negacionismo? En palabras del historiador y sociólogo Michel Polat, no es sólo del autor del crimen del que hay que preocuparse, y esto es algo que nosotros acá en Chile hemos olvidado, sino aquellos que, al forjar una memoria oficial, condujeron a las víctimas de la historia al silencio y a la renegación de sí mismas. ¿Cómo enfrentar no sólo la destrucción de huellas, sino la movilización o la puesta en relato de pasados negados de dimensiones criminalizadas y avergonzadas? Nuestra problemática gira entonces en torno a los obstáculos para las memorias y los alcances de estas barreras para la articulación identitaria. Porque, queridas compañeras y compañeros, cuando hablamos de historia y memoria, no sólo nos referimos al pasado, estamos realizando un ejercicio de conexión con el presente y su proyección con el porvenir. ¿Qué pasa si no tenemos acceso a ese pasado? Orwell, en su libro 1984, lo advirtió, quien controla el presente controla el pasado y quien controla el pasado controlará el futuro. Con el retorno a la democracia, los organismos de derechos humanos han tenido bastantes problemas para vigilar y supervisar la transición. La cooperación internacional se retiró y con ello convenientemente desaparecieron la mayoría de los medios de comunicación alternativos al establishment. Y los organismos, como la Comisión Chilena de Derechos Humanos, se sustentan a puro corazón en un espacio cada vez más decadente en la construcción de una memoria ejemplar. Enfrentamos las secuelas dejadas por el régimen cívico-militar, en especial una constitución antidemocrática que propicia el silencio y negación a la que ha sido sometida toda la sociedad chilena, sobre todo en los aspectos consensuales y las responsabilidades criminales. Hay toda una generación que duda de los hechos ocurridos durante la dictadura militar, que no dimensiona lo que significó el terrorismo de Estado. Para terminar, queremos plantear la importancia de la transmisión social de la memoria, quienes han sido testigos y actores de historias ejemplares, de momentos de igualdad que marcan el corazón y la mente de las clases obreras y populares, o de determinados acontecimientos violentos, difícilmente los olvidarán. Pero para aquellos que no lo han vivido personalmente, estos acontecimientos no habrían existido si la memoria no hubiese sido transmitida. Es el problema que se plantea siempre con las nuevas generaciones. De ahí, la importancia de la transmisión oral en el seno de la familia o de grupos sociales más amplios, junto a una transmisión más institucional que se efectúa desde las escuelas, las universidades, las memoraciones, los monumentos, los monumentos, la atribución de nombres de calles, etc. Entonces, ¿cuáles son los beneficios del pasado? ¿Por qué necesitamos el pasado? ¿Por qué puede ser deseable o censurable el pasado? El ser humano busca construir o reconstruir sus vínculos. Cuanto más se destruyan los antiguos puntos de referencia, mayor número de nosotros desea un anclaje en el espacio y el tiempo. Porque, como dije anteriormente, de lo que se trata al hablar de historia y memoria, pese a que los dos ejercicios se realizan desde el presente, es sobre el pasado y su interconexión con el presente y el porvenir. Pero, ¿cuáles son sus beneficios que tanto molestan hoy que llevan a los poderes hegemónicos a tomar la decisión de eliminar o convertirlas en optativas? Para los amigos extranjeros, las clases de historia en tercero y cuarto medio que tocan justo la temática de la dictadura militar y de la unidad popular y del gobierno de la democracia cristiana van a ser optativos. Hay cinco cosas que convierten en peligrosa el pasado o por qué necesitamos el pasado. La primera, la familiaridad. El beneficio más esencial y generalizado del pasado que sobrevive es que hace que el presente no sea familiar. Sus huellas sobre el suelo y dentro de nuestros cerebros nos dejan dar un sentido al presente. Es por eso que, como indica el escritor David Glowenthal, el pasado que se recuerda requiere que todos nosotros nos comportemos como historiadores. Sin este conocimiento histórico, sin este recuerdo de las cosas dichas o hechas, su hoy no tendría objetivos y su mañana no tendría significados. La segunda, la reafirmación y la validación. El pasado da validez a las actitudes y acciones del presente, afirmando su semejanza con las anteriores, dando validez al presente de dos formas diferentes, conservándolo y restaurándolo. Por un lado, la conservación recurre a la continuación de prácticas que supuestamente datan de tiempos inmemoriales. Por otra parte, la restauración de valores e instituciones perdidas o transformadas es una segunda forma de validación, un pasado legitime y fortalece el presente frente a los contratiempos y corrupciones posteriores. La tercera y una de las más importantes es la identidad. El pasado es parte integrante de nuestro sentido de identidad. La seguridad del yo era es un componente necesario para la seguridad del yo soy. La capacidad para recordar nuestro pasado e identificarnos con él ofrece significado, finalidad y valor a nuestra existencia. Como sentencia al mismo escritor David Lowenthal, sobre todo los más viejos son los que necesitan recuerdos con los que redimir la pérdida de lugares conocidos que ya ni siquiera podrán volver a visitar. Muchas personas mayores mermadas en estatus y recursos hacen frecuentes viajes al pasado para sentirse válidos a sus propios ojos diciendo en consecuencia yo fui un día una persona fuerte, competente, querida, por lo tanto todavía soy una persona que vale la pena. La cuarta la orientación al pasado se le invoca ante todo por las lecciones que nos enseñan. El estudio del pasado podría permitir a los hombres predecir sino anticiparse al futuro. Así Procopio un filósofo historiador escribía para advertir a los tiranos futuros de que les alcanzara la pena que merezcan sus actos y para consolar a los que sufrieron la injusticia a manos de aquellos ellos podrían al menos aprender del ejemplo pasado cómo aguantar con firmeza los reveses de la fortuna. La quinta el enriquecimiento un pasado al cual se estima enriquece el mundo que nos rodea el pasado alarga el alcance de la vida ligándonos a los acontecimientos y a la gente que nos precedió en el tiempo. Paradójicamente aquello que pone de manifiesto la brevedad de nuestra vida nos enriquece vivir en una casa vieja entrar en contacto con reliquias de museo o vagar por una ciudad antigua incrementa nuestra longevidad y por último la huida además de resaltar un presente satisfactorio el pasado ofrece alternativas a un presente inaceptable en el ayer encontramos lo que echamos de menos en el hoy el ayer es un tiempo del que no somos responsables un tiempo en el que nadie puede replicar de forma retroactiva unos prefieren vivir siempre en el pasado otros deciden visitarlo solo de vez en cuando aun cuando el hoy sea provechoso y el ayer no sea ninguna edad de oro la inmersión en la historia puede aliviar el estrés contemporáneo muchas gracias bueno agradecemos mucho a Lías y para complementar la presentación de Lías ahora sí ahora sí nos pusimos de acuerdo con Lías para no repetirnos y para complementarnos en este gran equipo que tiene la comisión chilena de derechos humanos que agradece este espacio por crear diálogos y diálogos ojalá críticos yo voy a situar las distinciones que ha hecho Lías con respecto al ejercicio de historizar y el ejercicio de recordar agregar que yo lo veo siempre desde la psicología social y cognitiva la memoria el ejercicio de recordar en esa construcción del yo y de la identidad implica también olvido y ese olvido versus la materialización de la memoria es principalmente un relato cuando olvidamos principalmente esa materialización es el silencio y van en conjunto y cuando Lías nos decía que cuando nosotros recordamos y tenemos un referente un marco social nos hace distinguir que la memoria es totalmente creativa es decir lo que podemos recordar hoy en este espacio no será lo mismo si lo recordamos a lo mejor en una asamblea más grande donde quizás estemos celebrando algún logro político y esa es la distinción que tenemos que tener claro cuando construimos memoria colectiva con la individual cuando hacemos memoria colectiva es porque estamos consensuando un discurso que nos va a identificar como un grupo pero cuando estamos recordando de manera individual lo que estamos haciendo es consensuando nosotros mismos sobre lo que hoy queremos ser y decirle a los demás y sobre eso quiero invitarlos pero antes quiero preguntar si es que quieren quien en esta sala si puede levantar la mano tiene más de 70 años de 70 bien quien tiene más de 60 perfecto quien tiene más de 50 o 50 bien y de 40 aquí hay unos de 30 creo que pueden tener más de 20 por lo menos bien entonces lo que voy a invitar yo para poder entender que se siente en cuerpo lo que es historizar y recordar voy a invitarlos a ver imágenes la carmencita que tiene más de 70 así todo no sé si había nacido pero algo debe haber sabido de esta imagen que corresponde a una manifestación del año 1949 cuando se subió la tarifa de la micro lo que hoy se llama red en esa manifestación fueron los estudiantes que después fueron apoyados por los trabajadores yo creo que se centren en la sensación de que les produce observar una manifestación que en algo nos tiene que unir cuando recordamos o historizamos si no estuvimos recurrimos a la historia conocemos vamos a la siguiente imagen esta fotografía corresponde a una manifestación que se hizo en Santiago que comenzó en Valparaíso en el año 57 el 2 y 3 también unidos los estudiantes con los trabajadores entre la fotografía anterior y esta tenemos la fundación de la CUT si no me equivoco en el año 1953 vamos viendo que las imágenes que seleccioné además son parecidas ¿no? algo por ahí quiero indagar hoy día esta imagen es del año 78 corresponde a la coordinadora de mujeres las trabajadoras y también la escojo por una necesidad de visibilizar el trabajo político de la mujer a lo largo de la historia todavía estoy hablando de historia pero ya estoy creo entrando a evocar en ustedes por el público y por la edad que he preguntado el recuerdo va me equivoqué esta fue la primera protesta nacional convocada por los trabajadores en el año 1983 donde hubo más de 700 detenidos y aquí ya estamos llegando al periodo que nos convoca creo ahora después de este recorrido que hemos hecho en el fondo es distinguir que la historia y la memoria dialogan pero el ejercicio es distinto la diferencia está en que la memoria todos tenemos ese poder de recordar pero no todos tenemos el poder de escribir la historia por millones de factores por lo tanto memoria y derechos humanos hoy aquí por todos los agentes sociales y políticos que estamos presentes creo que tiene que ser más pertinente para el actuar de hoy cuando el día nos hablaba de varias dimensiones que tenía el rol de la memoria hablaba de la identidad acá mezclé imágenes de trabajadores de lo largo de nuestra historia con algunas imágenes más contemporáneas y en el fondo también es hacernos la pregunta de qué somos hoy los trabajadores en el marco de construir memorias para defender y garantizar los derechos humanos bueno y ahí entonces yo me fui no me fui a ningún lado parece donde una argentina de apellido Rodino y me ha resultado esta forma de organizar por qué tenemos que recordar por qué tenemos que construir relatos sobre un pasado tan reciente que además juega con la memoria traumática ella establece tres dimensiones la dimensión ética crítica y política nuestro país ha trabajado fundamentalmente la memoria ética a través de la memoria formal que califica a las víctimas en dos informes para el nunca más pero pasa que esa construcción ética tiene que avanzar hacia lo crítico y lo político porque si nos quedamos en la memoria que quiere el nunca más vamos a llegarnos al testimonio que nos genera la vivencia que no ha sido resignificada porque no hay políticas de resignificación para todo el país sino sólo para los calificados que no es malo pero es carente nos vamos a quedar conectados con el dolor y el dolor tenemos que darle un sentido y ese sentido tiene que pasar al ámbito crítico donde nosotros podamos darnos cuenta producto de la experiencia y de ese recuerdo darnos cuenta cuando se están vulnerando entonces los derechos humanos si nosotros tenemos la capacidad de crítica de darnos cuenta cuando se vulnera entonces podemos darnos cuenta de nuestra posición política y por lo tanto conectarnos con el hacer estas dimensiones me permiten a mí para compartirla tener claro que no es lineal estas tres dimensiones las podemos vivir al mismo tiempo pero nos deberían de llevar a defender entonces nuestros derechos ¿qué implica eso en términos de habilidades? darnos cuenta que todo lo que sabemos podemos materializarlo a través del relato porque la memoria fundamentalmente funciona a través del relato en términos sociales y vinculantes pero ¿para qué queremos recordar? de alguna manera Elías lo decía y en este marco de la misma autora es para reflexionar y por lo tanto pensar sumado al ejercicio de recordar para dar sentido resignificación darle un lugar a esos hechos y reflexionando podemos recién tomar una actitud o sea si esta lámina con la otra la junto llegamos siempre al hacer y el hacer en este caso es lo que nos da el poder nos da el poder de decidir en qué posición política vamos a hoy plantearnos sobre la defensa de los derechos humanos ¿qué vamos a hacer por ejemplo en el ámbito ético como vamos a enfrentarnos desde el ámbito ético al negacionismo? ¿qué vamos a hacer desde el ámbito crítico y político frente al negacionismo? eso era un poco el marco que yo quería darle para poder también escuchar el testimonio que viene ahora de que la memoria individual cuando estamos escuchando estamos pasando por esos ámbitos el ético el crítico y político y el hecho de escuchar nos hace colectivizar porque el ejercicio personal cuando escuchamos y cuando después vamos a otros ámbitos sociales desde la familia el trabajo desde las instituciones a través del testimonio por ejemplo del que vamos a tener hoy vamos a tener el fundamento para poder fortalecer nuestras luchas y por lo tanto esta enelada y casi fantástica democracia esa es mi intervención muchas gracias bueno muchas gracias a Sandra y Elías por su por su presentación creo que muy muy interesante hay que darle más vuelta hay que darle más vuelta para efectivamente poder internalizar pero yo me quedo con algunos algunos conceptos a mi me parece que también en el mundo sindical la construcción de relatos cierto de lo que el mundo sindical ha significado para este país un dato muy muy relevante muy importante como los dirigentes y dirigentas y tuve una foto ahí cierto han sido actores sociales importantes los cambios que este país ha tenido esta huelga de la chaucha me parece que muy interesante quizás con todos los cambios de valor del metro podríamos hacer algo parecido la huelga el ticket no sé algo pero bueno hay un elemento que yo creo que cae muy bien en el mundo sindical esta construcción de relatos porque efectivamente es un dato muy importante para poder desarrollar políticamente la vida sindical el mundo sindical y también me parece que es muy importante lo que se decía en términos de como efectivamente el rescate de la memoria no solamente un ejercicio para reconstruir o construir el pasado sino que es un insumo para entender el presente para tomar posiciones políticas en el presente y particularmente para proyectar el futuro eso eso nos da un elemento importante y ahí uno quizás se se puede dar cuenta por qué la importancia y por qué este este juego que tienen aquellos que detentan el poder como ustedes lo señalaban de alguna manera poner elementos cierto que compliquen esto que de alguna manera instalar historias oficiales sacar algunos elementos de la realidad de lo que sucedió bueno generar estas distorsiones a lo que realmente se ha vivido porque no es un tema de cambiar la historia es un tema de mantener el poder y un tema de proyectar de una manera bien distinta bueno yo quisiera ahora dejar con todos nosotros con ustedes a Néstor Leckerman yo le preguntaba cómo lo presento y él no sabía qué decir pero yo creo que la definición que tú hiciste es una definición fantástica porque sobre todo en esta casa él se define y me parece que es muy muy interesante como un militante social un militante político un defensor de derechos humanos que claramente ha marcado eso su manera de actuar en la vida pero Ernesto es hijo de Bernardo que fue ejecutado en el marco de la caravana de la muerte y es hijo de María que se detenía y desaparecía en el mismo periodo y eso por su acto ha marcado su historia ha marcado también sus luchas políticas y sociales que son muy importantes de cómo ha enfrentado esta situación y le agradecemos mucho que hoy día pueda en la casa a los trabajadores y compartiendo con estos compañeros de la Comisión China de Derecho Humano y con todos nosotros y con los invitados que han venido también de fuera del país compartir un poco esta historia de vida que de alguna manera te ha marcado dramáticamente pero que también te ha ayudado a construir como persona muchas gracias por la introducción por la presentación antes que nada agradecerle a los compañeros que han trabajado muy bien el concepto de la historia de la memoria colectiva que me parece que fueron muy conceptos que tenemos que seguir trabajando evidentemente pero que en este momento los han expresado de una forma muy clara y yo creo que aporta mucho nosotros los familiares un poco es fundamental la memoria la memoria histórica de nuestros países sobre todo esta última etapa estos últimos 40 50 años en donde todavía seguimos planteando justicia y bueno les voy a contar un poco brevemente la historia de mi familia la lamentable y trágica historia de mi familia yo me llamo Ernesto mi mamá se llamaba María y mi papá Bernardo y bueno acá hay gente de distintos países yo soy chileno argentino argentino chileno en realidad acá soy argentino y en Argentina soy el chileno esa es la verdad y realmente bueno yo con dos años de edad presencié el crimen de mi papá y mi mamá en el norte de Chile en la Serena la cuarta región en el Valle Elqui fue bastante terrible fue mis primeros 20 años fue de no hablar de no hablar con nadie nada y después de a poco cuando retorne al Chile de la democracia entre comillas en el año 91 pude rearmar la historia de mi vida con los compañeros y amigos de mis padres aquí en Chile y fueron creo que más de 80 viajes que he realizado desde el año 90 o más muchos más tal vez pero seguro que fueron 80 traté de hacer un cálculo así aproximado o sea que milité mucho en este país con las organizaciones de derechos humanos con los compañeros de hijos y pudimos yo creo avanzar en muchos aspectos yo quisiera decirles lo importante de la memoria y la verdad y la justicia para nosotros los familiares y yo creo que para la sociedad entera de Chile y la sociedad de todos nuestros países pero principalmente primero comentarles respecto de la reparación que es un tema también para los familiares y para la sociedad chilena me parece importante se habla poco a veces de reparación a veces se cree que las reparaciones son unas lucas y no ojalá fuera eso y no lo es es mucho más muchísimo la reparación es una dimensión que tenemos que trabajar mucho pero quisiera mencionarles el motivo de este viaje a Chile yo vine invitado por una universidad la UTEM la cual organizó una actividad de derechos humanos la presentación de un programa de derechos humanos que va a abarcar a toda la universidad que bueno justamente está presente el profesor Víctor Osorio quien es el que la está encabezando el programa y bueno me invitaron a participar y a que yo también un poco comente y cuente la historia de mi vida y el trabajo que hemos realizado los familiares y este trabajo que está haciendo la UTEM en derechos humanos y bueno esta es una actividad más la que hicimos la semana pasada y la invitación que hace la CUT que esta es la segunda vez que vengo a la CUT en menos de una semana en donde nos dan a los familiares la posibilidad de contar nuestras historias nuestros trabajos que estamos haciendo nuestros objetivos compartiendo con ustedes nuestras historias nuestro dolor constituye de alguna forma un poco de reparación ¿no? nos ayuda mucho porque nos sentimos apoyados en el caso de la UTEM por el ámbito universitario de una universidad muy importante en el caso de la CUT la central única de trabajadores de Chile yo creo que es la central más importante de Chile ¿no? que la verdad que para nosotros para mí es muy importante muy significativo y constituye un acto de reparación no solo por mis papás y mi mamá sino por digamos porque es un caso más somos lamentablemente miles de casos y yo sé que no es el único el único momento que estamos recordando un familiar yo sé que la CUT siempre está con la Comisión de Derechos Humanos y ha hecho miles de actividades respecto al tema de derechos humanos estos últimos 10 años al menos desde que yo tengo memoria o sea que para nosotros las familias es un acto de reparación y bueno por eso tremendamente agradecido pero quería también comentarles en el ámbito personal yo cuando empecé a trabajar por el tema en realidad en Argentina empecé a trabajar el tema social no político sino social en las zonas más pobres de Buenos Aires y ahí me concienticé allá en el año 95 y ahí me concienticé la importancia primero la dura realidad en que vivía mucha gente entendí lo que era la pobreza lo que era la necesidad las necesidades más básicas insatisfechas en Buenos Aires que se cree que es una ciudad rica es rica pero para los ricos es rico pero para los pobres es muy pobre y se la pasa muy mal entonces ahí me concienticé de los grandes problemas de los más pobres de la clase trabajadora digamos que hay muchos sectores de la clase trabajadora que también la pasa muy mal en Argentina y pude ponerme en la situación en que ellos estaban y ahí se me despertó un poco la conciencia y me empecé a preguntar cómo poder ayudar bueno yo en ese momento daba clase de apoyo escolar matemática informática después ya en forma organizada con la población empezamos a trabajar el tema de la apertura de una salita de salud de atención primaria en salud una escuela que no había armamos una radio popular porque la voz de los grandes medios de comunicación informaban lo que los empresarios querían informar y no informaban las necesidades de los vecinos no informaban los problemas de los vecinos entonces en Argentina hay una red de radios comunitarias y en el mundo la asociación mundial de radios comunitarias son dos instituciones que también nos ayudaron mucho para poder hacer crecer nuestra pequeña radio y es ahí donde desde el mundo del periodismo alternativo y barrial pudo empezar a trabajar más políticamente sin estar en ningún partido político pero sí empezar a activar en lo político porque ya me introduje en el mundo de los derechos sociales y económicos y culturales bueno y estando yo en un bar de Buenos Aires que solía leer el diario todos los días porque tenía varios programas de radio y eran informativos algunos de ellos estando ojeando los diarios aparece en el diario más importante más masivo no sé si importante pero muy masivo la historia de mi familia como habían matado a mi mamá y a mi papá esta historia yo no la hablaba con nadie o sea hasta esa edad hasta los años 2000 yo no la hablaba con nadie y cuando abro el periódico veo la historia de mi familia y ahí bueno reaccioné mis amigos me llamaban y bueno y empecé a viajar a Chile pero ya para presentarme a los tribunales de Chile pidiendo justicia entonces aquí quiero volver a Chile a la situación de la justicia porque ahí en el año 2000 yo empecé a relacionarme con hijos tanto de Argentina como de Chile empezamos a presentar juicios en Chile en el caso de mis padres un 4 de diciembre del 2000 nos presentamos pidiendo justicia y pedí justicia por mi mamá y mi papá y yo pensé que con eso ya está sigo con mi trabajo barrial social en la población de Buenos Aires y mi vida continúa no fue así lamentablemente la justicia no avanzó el juicio de mi papá y mi mamá no avanzaba entonces después de dos años de la nada viajé a Santiago de Chile y junto a la FEP y a hijos hicimos una funa en la Casa de la Moneda estaba Ricardo al lado de presidente un presidente socialista lo que menos quería yo hacer es una funa a un presidente socialista porque yo si bien no era militante político sí me sentía de izquierda entonces me reuní con Luciano Fushu no sé si alguno se acuerda que me atendió muy bien era jefe de programa de derechos humanos y le expliqué que yo no tenía ningún interés de hacer ninguna actividad de denuncia a un gobierno socialista porque justamente lo consideraba un gobierno amigo y realmente habían ascendido a general del ejército a Ricardo a Mario Larena Escarmona quien fue uno de los asesinos de mi papá y mi mamá entonces yo no tenía ganas de hacer ningún acto en contra de un gobierno socialista pero también en memoria de mis padres en memoria de la justicia planteaba de que era injusto darle un premio a un militar que había sido partícipe del crimen de mis padres a general entonces se lo planteé esto a Luciano Fushu mirándole a la cara y que me dé alguna garantía o que se comprometa conmigo para hacer algo para yo no hacer ninguna funa pero Luciano Fushu me manifestó que haga la funa porque él no podía hacer nada o sea que estaba de acuerdo con la funa lo cual me sorprendió se lo planteó a los compañeros e hicimos la funa y bueno y quedó la es decir realmente bueno salí en los medios de televisión en casi todos los canales de televisión me recibió la que era ministra de defensa Michelle Bachelet se comprometió ella sí a hacer algo después a este militar le dieron la baja lo degradaron a Mario Larena Carmona un año después pero a lo que voy es que yo cuando pensé que presentaba cuando realicé la presentación judicial en el año 2000 yo pensaba que ya está que el Estado se iba a encargar de hacer justicia y la realidad me marcó de que no hay un Estado tanto en Argentina igual hay un Estado que nos debería dar garantías de trabajar por la justicia pero que no nosotros los familiares y la sociedad nos tenemos que comprometer tenemos que militar tenemos que activar tenemos que movilizarnos para plantear la importancia y la necesidad que tenemos de justicia y el Estado porque lo que sí estamos convencidos los familiares es que la justicia por mano propia no nos sirve ni a nosotros ni a nadie nosotros pedimos justicia por nuestros familiares pero por todos porque para que justamente para que estos hechos no vuelvan a ocurrir ese es el objetivo principal que tenemos pero realmente pretendemos un Estado que trabaje que sea consciente de los derechos humanos cuando digo un Estado digo el ámbito judicial que ha mejorado mucho por cierto estos últimos años algo del Ministerio de Justicia del Poder Ejecutivo que debería también tener un rol más activo en derechos humanos en esta democracia imperfecta de alguna forma y digo Estado porque el Estado planteó en su momento el informe de la verdad y de la reconciliación ¿no? bueno de la verdad hemos hablado de la historia de la verdad lo importante que es la verdad realmente la reconciliación así ponerlo en un título con un informe a los familiares nunca nos agradó y siempre nos alarmó y nos puso muy mal y lo que tampoco se plantea es la justicia ¿no? y esto desde el Estado entonces permítanme ser crítico de ese informe de verdad y reconciliación que si bien aporta muchos hechos de verdad ¿no? falta la justicia y la justicia la fuimos construyendo entre todos los trabajadores los compañeros los familiares ¿no? de a poco y después el Estado sí se animó y la justicia también se animó ¿no? porque hay que decirlo desde el año 2000 a la fecha la justicia avanzó muchísimo los jueces hoy están mucho más conscientes la sociedad chilena también pero vuelvo un poco al rol que debería tener el Estado ¿no? no solo respecto a la justicia en los crímenes de lesa humanidad sino a todos los derechos humanos que tiene que tiene una sociedad que puedan ser por ejemplo las personas que contraen la enfermedad del cáncer por problemas en el medio ambiente ¿no? con los agroquímicos por ejemplo que todos sabemos lo grave que es esto o un montón de situaciones de vulneración de los derechos humanos la represión injusta y desmedida con los del pueblo mapuche o los estudiantes de la educación media universitaria también entonces digo situaciones de vulneración de los derechos humanos hay todos los días y son muy graves algunos entonces ahí debería haber un Estado regulador poniendo límites ¿no? límites para que no se vulneren los derechos humanos muchas veces a veces por los reclamos a veces tenemos un Estado presente y a veces no en el caso de la Argentina cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia con todas sus contradicciones empezamos a en Argentina darnos cuenta lo importante que era tener un Estado presente porque el Estado empezó a plantear el tema de los derechos humanos como eje al menos en el tema de los crímenes de lesa humanidad y vimos como avanzamos muchísimo en ese aspecto ¿no? hoy estamos retrocediendo pero los jueces en la Argentina y creo que en Chile también son bien conscientes de que un crimen de lesa humanidad debe ser condenado y debe dar una sanción a los responsables ¿no? de eso creo que no caben dudas entonces por esto quiero plantear el Estado en relación a la responsabilidad que tiene el Estado con respecto a los derechos humanos y que uno de los problemas que yo veo en las sociedades tanto de Argentina como de Chile es la tremenda e injusta distribución del ingreso ¿no? la inequitativa e injusta distribución del ingreso en donde los trabajadores ganan muy poco y muy pocos empresarios ganan muchísimo entonces eso deriva en un problema de sobrevida de sobre el pueblo trabajador tanto de Argentina como de Chile tiene que sobrevivir porque a veces ni siquiera vivir puede ¿no? y esto que digo de Argentina y de Chile es extendido a todos los países de Latinoamérica en pos de una situación inequitativa del ingreso y el Estado que debiera ser regulador de esa situación injusta actúa en la mayoría de los casos justamente favoreciendo a los empresarios y el empresario no tiene por qué bregar por el interés de los trabajadores el empresario tiene que negociar con los sindicatos y por supuesto que va a querer ganar más y va a querer que los sindicatos los trabajadores ganen menos pero ahí debiera haber un Estado regulador ¿no? un Estado que cuide los intereses de nuestro pueblo y ese es uno de los problemas que tenemos en nuestros países nos quieren convencer con los grandes medios de comunicación que el trabajador gane más tenga mejor ingreso y que viva mejor eso no es bueno para que el país progrese ¿no? no es bueno para que haya bienestar en Chile y eso son esas son mentiras ¿no? y nosotros en Argentina lo vimos estos últimos tres años ¿no? no sé si hay algunos argentinos aquí ¿no? o sea lo vimos estos últimos tres años cómo retrocedimos en el ingreso ya ganamos la mitad o mucho menos que la mitad que hace tres años o sea ya el día 15 a mí me pasa y seguramente a varios de ustedes ya no tenemos para comer o sea los primeros 15 días podemos vivir hablo de los que trabajamos ¿no? y ya los últimos 10 días del mes ya es muy difícil sobrevivir en Argentina y esto en tres años nada más de un gobierno de la derecha que ha aplicado las medidas neoliberales en donde y ellos siguen planteando ahora quieren privatizar las pensiones y las jubilaciones ellos siguen planteando de que para que el Estado para que haya un país que progrese los trabajadores tienen que ganar menos tiene que haber más flexibilización laboral el Estado tiene que estar menos presente y ponen en la Argentina todo el tiempo el modelo chileno como exitoso ¿no? entonces yo que viajo tanto a Chile conozco muy bien en detalle lo mal que está el pueblo trabajador en Chile ¿no? y también lamentablemente lo tengo que decir la debilidad que tiene el pueblo de Chile los sindicatos de Chile no porque no hayan querido tener fuerza sino porque hay una dictadura que desmembró la sociedad chilena y debilitó los sindicatos ¿no? y los dejó sin recursos en la Argentina tenemos la suerte o no sé los motivos pero tenemos sindicatos con todos sus problemas pero son sindicatos que son fuertes más poderosos que en Chile y se sientan a negociar con el presidente de otra forma ¿no? en Chile a los sindicatos como que no les dan mucho espacio con esto quiero terminar y quiero agradecer nuevamente y bueno que también estamos a disposición para responder preguntas pero quiero agradecer porque para nosotros los familiares es muy importante estos espacios estos ámbitos en donde podamos compartir y el dolor y lo que nosotros padecimos los familiares no yo al menos yo soy bien consciente que lo padeció todo el pueblo de Chile todo el pueblo de Argentina el terrorismo de Estado nos cagó a todos no solo a los familiares porque tenemos los mismos problemas parecidos al menos algunos con más dolor y otros con menos dolor así que muchas gracias aplausos pero muchas gracias Ernesto es muy muy importante tu tu testimonio tu mirada desde hoy día un un líder social digamos un activista ¿no? eso me parece muy muy importante y también es importante lo que tú planteas el tema de reparación porque efectivamente cuando en general nosotros abogamos reparación siempre aparece el concepto más bien de indemnización y bueno y el tema más bien monetario que bueno obviamente tiene su su función pero claro la reparación es un tema que no solamente va en ese ámbito sino que es un concepto más de construcción social de cómo esto estas situaciones se visibilizan y de alguna manera se empatiza la sociedad con lo que le sucedió a la sociedad pero particularmente a las personas que están directamente afectadas y a mí me parece muy interesante también cómo partiendo de esta construcción que tú haces llegas a una mirada a los derechos humanos también muy actual ¿no? muy vigente donde pasamos de la violación sistemática de derechos civiles y políticos que ya todos conocemos en los distintos países de nuestra región a visibilizar los otros derechos humanos de los derechos económicos sociales y culturales ahora ya le pusimos una al final ambientales también ¿no? y eso me parece que es muy importante porque el concepto de derechos humanos efectivamente muy marcada la historia muy marcada en este país tiene que ver con la violación sistemática de un Estado represor por supuesto de un Estado terrorista pero también muchas cosas que se hicieron en este país generaron violación de derechos humanos quizás menos visible por la magnitud que tenía ese accionar pero bueno el cambio en la salud el cambio en la educación el cambio en las leyes laborales efectivamente generaron condiciones mermadas hacia la población y si uno lo leyera hoy día desde la doctrina de los derechos humanos efectivamente generaron violaciones que fueron desde el Estado por cierto en esas situaciones hoy día la mirada de los derechos humanos también tiene que ver también con eso como como vemos miramos las condiciones de vida de las personas porque alguien dijo que en última instancia los derechos humanos no es más que trabajar por la dignidad de las personas y en ese sentido muy amplio y hoy día quizás lo que uno debiera empezar a preguntarse más que las situaciones particulares que ya son muy graves es como efectivamente se hace una lectura desde los derechos humanos desde el enfoque de los derechos humanos a los temas más culturales es el gran desafío que hoy día tenemos como efectivamente miramos leemos un modelo económico imperante neoliberal desde el enfoque de los derechos humanos y nos damos cuenta que efectivamente el neoliberalismo en su base vulnera los derechos humanos quizás ese es un elemento muy importante que bueno es un poco lo que conversábamos la historia el presente y cómo proyectamos el futuro con esta mirada de los derechos humanos yo no sé si hay algún comentario alguna reflexión pequeñita para poder complementar y luego porque queremos terminar también con la participación de unos compañeros que vienen de Uruguay y Argentina que también quieren participar Víctor Víctor porque como todos nosotros sabemos la ley política y económica de este país pensaba Pichelle era el federal de la democracia con la más necesidad de los ejércitos que había introducido un cambio de los ejércitos que era el general de nunca más el federal de nunca más y ocurre que es aquí que este general tenía un secreto que el mes con esa búsqueda contribuyó a sacar la rama y probablemente todos debemos recordar que además muchos de los ejércitos no vengan a aceptar a Cheire que la edición nacional ¿te irían a preguntar sobre eso? ¿cómo supiste que Cheire estaba explicado casi a sus papás? ¿cómo fue habiendo aceptado y es importante con eso? Bueno yo sí sabía de la existencia de Cheire cuando Cheire pronuncia este discurso en el año 2002 si no me equivoco un importante discurso planteando la importancia de los derechos humanos que en Chile se debe violar los derechos humanos que tiene que ver con justicia etcétera lo que los chilenos se acuerdan yo me me alegré y me entusiasmé pero recordé que me habían nombrado de que él me había llevado del regimiento militar a la casa de las monjitas yo tenía dos años de edad él fue el militar que me había llevado entonces empecé a investigar y me enteré de que él era el número dos del regimiento en responsabilidad y nosotros con el abogado habíamos hecho una investigación el juez hizo la investigación nosotros también de que en ese regimiento no solo habían matado a mis padres sino que habían matado cientos de personas entre ellas la caravana de la muerte se torturó mucha mucha gente ¿no? se mataron niños también y Cheyre era el número dos de ese regimiento entonces en ese momento me conecté con algunos compañeros este también familiares y abogados de acá de Chile y les planteé que tenía ganas de escribirle una carta a Cheyre pública primero le pedía una entrevista que nunca tuvimos respuesta entonces le emití una carta pública en donde primero le reconocía y le agradecía las palabras por la justicia que le hacía muy bien a Chile pero a su vez le pedía que por favor recordara el caso mío que seguramente se acordaba y que se presentara a las tribunales de justicia y declare todo lo que sabe respecto al caso de mi papá y mi mamá esta carta la mandé por mail a todos los maestros que encontré en el ejército pero además la publicamos en el siglo y en el punto final que son dos medios alternativos de acá de Chile de izquierda no de izquierda pero también del mundo popular de Chile y obviamente no hubo ningún tipo de respuesta ni pasó nada y el tiempo pasó el tiempo pasó y cuando termina el juicio por mi papá y mi mamá que solamente condenaron a tres militares a cinco años de prisión nada más el Cheire sí se comunica con mi abogado y le dice que está dispuesto a juntarse conmigo bueno yo viajo de inmediato a Santiago de Chile me junto con el Cheire en el estudio del abogado y el Cheire como ya había terminado el juicio estaba tranquilo evidentemente él tenía responsabilidad y como había finalizado el juicio aceptaba hablar conmigo bueno hablamos yo solamente le pregunté por el caso de pertenencias de mis padres es decir si me tenía algo más para aportar porque yo le hice una carta y no me la respondió ya que estábamos cara a cara que me cuente me dijo no que no siguió defendiendo al jefe de la unidad militar del regimiento Arica a lo cual le dije que no resulta tajante la investigación de que la responsabilidad del jefe del regimiento o sea no tengo más nada que hablar con usted bueno ahí terminó la conversación sigo hablando el abogado con el Cheire pero tampoco lo insulté tampoco lo increpé no me interesaba para qué lo iba a decir quedó ahí como yo había sido respetuoso y tranquilo y en el año 2013 cuando Cheire estaba siendo cuestionado por varios periodistas Cheire era el presidente del CERVEL también tenía creo que una cátedra de derecho internacional en la universidad católica también era asesor del ministerio de relaciones exteriores de Chile del gobierno de Chile y daba charlas por todo el mundo de derechos humanos en Europa en Argentina me lo han contado compañeros en Inglaterra o sea un tipo reconocido no solo en Chile sino en el mundo académico del mundo de todas las universidades en varias universidades del mundo entonces estaba siendo cuestionado por varios periodistas en ese momento entre ellos Carlos Peña que en el editorial del Mercurio le hace un planteo a Cheire bueno pero usted no sabe tanto pero en el caso de Lesderman nunca habló ¿no? el caso de mi familia entonces al tiempo me llaman de TVN para que habían armado o que tenían la propuesta de armar un cara a cara con Lesderman conmigo y con Cheire ¿no? evidentemente Cheire quiso responderle a este periodista del diario La Nación diciendo bueno yo estoy dispuesto a enfrentar a enfrentarme con el hijo un cara a cara porque para demostrar que yo no tengo nada que ver se quería lavar la cara evidentemente y bueno lo armaron de tal forma en el canal de televisión que a mí se me iba a complicar me mintieron yo pedí que sea en vivo y que que esté el militar y yo nada más lo cual en el canal en la productora no me lo respetaron y después con amigos y compañeros que son periodistas y militantes de derechos humanos logramos sacar a la persona que iba a estar además de nosotros dos y pedí no verlo ni antes ni después al militar y no lo pusieron a Cheire en el camarín conmigo al lado vino quiso darme un abrazo hice como que me di vuelta me dio la mano primero se la rechacé después se la di y había una cámara que quería enfocar el abrazo ¿no? y la mano es decir estaban buscando esa aproximación yo ya sabía que iba a ser así porque estaba preparado me habían advertido algunos compañeros entonces ya estaba preparado y sabía de que estaban buscando todo el tiempo la aproximación el abrazo o que yo lo insulte también eso también estaban buscando ni una cosa ni la otra yo planteé el punto que tenía que los familiares queremos justicia solamente eso no tenemos ni odio ni venganza invitaba a Cheire y a todos los militares a que rompan los pactos de silencio esto se lo dije muchas veces pero cuando y cuando le dije que no le decía ni a Cheire ni a ningún genocida lo que sufrimos los familiares se lo dije dos veces a la segunda vez Cheire respondió mal diciendo que no era ningún genocida ahí ya ahí ya un poco estaba pisando el palito y ahí ya empezó a se le empezó a caer su discurso así que nada por suerte bueno por suerte a mi me hubiera gustado que él hubiese hablado y hubiera dicho la verdad pero él siguió ocultando siguió respetando los pactos de silencio que él había firmado de puño y letra también porque después se conocieron documentos públicos que él había firmado con Pinochet y lo bueno es que el resultado fue muy positivo para nosotros los familiares porque él tuvo que renunciar al Cervel a la Universidad Católica y su prestigio imagen en Chile y en el mundo decayó tal es así que él sigue teniendo mucho poder porque tiene poder económico y además tiene poder tiene muchos amigos que lo salen a defender muy seguido pero logramos que él ya no tenga la fuerza que tenía antes nada fue una situación muy en un momento traumática pero después logramos que sea un acto de justicia de alguna forma cortito cortito sí dale mire yo quería preguntarle lo ideal hubiese sido que correspondieran los tres porque tengo la curiosidad hay lugares de memoria que se pretenden cerrar vender traspasar a privados justamente para evitar que sean lugares de memoria como es Vendrasex cheire es uno de los tres militares que en en las últimas semanas el ministro en visita carroza les ha por lo menos planteado que si pueden apelar a a rebajas de condena hay permiso no sé cómo se llama permiso de salida medidas alternativas alternativas medidas alternativas a prisión cheire por ejemplo yo lo vi en las redes sociales el ministro carrosa le rebajó una de las tantas condenas que tiene a tres años y un día miguel krasnosmarchenko es otro más entonces mi pregunta es cuando sandra dice que a partir de de este marco teórico de esta abogada tengo entendido o activista de derecho humano argentina y plantea la inquietud de cómo nos vamos a parar políticamente frente al negacionismo yo quisiera saber quizás que lo puedas contestar tú pero que lo pueda contestar Ernesto también porque yo creo que es importante hoy en día yo concuerdo contigo en el que no podemos tomar la justicia en nuestras propias manos porque sería contravenir el tipo de sociedad que queremos construir pero qué vamos a hacer para evitar que esto como de alguna manera una remetida favoreciendo el negacionismo y el pretender que nuestros pueblos no tengan memoria cómo nos vamos a enfrentar políticamente eso esa es la pregunta vemos la pregunta de Carmen también para si contestamos ambas un poquito que me parece importante y que sirve como complemento un poco es que en esto que se llama justicia transicional y que es indispensable en toda sociedad que ha sufrido un trauma un quiebre tan grande como fue el caso chileno Chile está muy al debe en esta justicia transicional que es una para graficar una mesa de cuatro patas que es verdad justicia reparación y garantía de un nunca más estamos al debe en todo pero estamos hablando de la última parte porque en eso estamos en este momento los que hacemos trabajo de memoria que de eso se trata la garantía del nunca más y es porque en Chile tenemos una cancha rayada que nos dejó la dictadura y la herencia que tenemos de la dictadura que es una constitución que no está basada en los derechos humanos y eso es lo que nos pone cortatizas a cada rato y ahora en cuanto a lo que los militares han dicho y en el caso de Sheire que es una vergüenza porque se habló del general del nunca más siempre o no han dicho la verdad y cuando han pretendido decir la verdad nos han mentido y solamente lo quiero graficar en un caso y lo voy a decir en ese caso porque se trata de un dirigente de la CUT un ex dirigente de la CUT detenido desaparecido Juan Rivera cuando se instaló la mesa de diálogo se dijo que había sido lanzado al mar frente a la costa de San Antonio se juntó todas las familias hizo una ceremonia y a la semana siguiente o sea la semana siguiente ni siquiera fue al mes ni al año de que dieron esa información aparece su cuerpo encenerado en el Fuente Arteaga o sea mentira tras mentira y eso es lo que tenemos por eso que hablamos en Chile de un pasado que no pasa porque estamos entrabados y es bueno que lo sepa también la gente que viene de afuera nosotros vivimos a la sombra aún de la dictadura porque tenemos esa principal herencia que es un lastre que es una constitución que no se basó en los derechos humanos y cuando tú Ernesto hablabas de que no te atrevías a hacerle una funa al expresidente Ricardo Lago yo soy una de las testimoniantes de la Comisión Vález a nosotros nunca se nos dijo que a cambio de nuestro testimonio se le iba a dar 50 años de impunidad a los perpetradores eso fue una sorpresa con la cual nos encontramos después y quiero recalcar que los derechos humanos que es una carta mundial un comportamiento ético pasa por delante de cualquiera ideología política y de cualquier partido político por lo tanto me parece que era justicia hay varias dimensiones para poder respondernos qué hacer frente al negacionismo si tuviera la respuesta sin duda no estaríamos acá conversando sin embargo para poder aproximarnos a tener respuestas y estrategias voy a ordenarlo desde lo teórico para poder después instalarme en el hacer la necesidad de distinguir el poder de la memoria que quise hacerlo y diferenciarlo de lo que era historizar justamente tiene que ver en nuestro poder político y en ese hacer cuando escuchaba yo a Ernesto decía me acordé me acordé de que este nombre era el que me había llevado donde las monjas es decir a través de una serie de estímulos recordamos algo que nos da señales para poder hacer otra cosa y de ahí Ernesto hizo un montón de cosas y después Ernesto cuando sale en televisión a muchos de los que los vimos también provocó muchas cosas entonces el poder que tiene esa memoria y es indudable desde diferentes dimensiones yo lo trabajo desde la dimensión que se llama modelo ecológico ese modelo ecológico parte como una cebollita desde lo más íntimo a lo más público entonces la memoria tiene poder desde que hablas en tu casa con tu hijo desde que cuentas lo que tú crees en el trabajo en la feria hasta llegar a lo que hacemos todo colectivamente para demandar y garantizar al estado de los derechos no siempre no siempre podemos colectivizar la lucha no siempre podemos ponernos de acuerdo incluso en un espacio íntimo pero tenemos que tener conciencia que cuando nosotros tenemos memoria y no negamos estamos también trabajando contra el silencio y el olvido y eso nos va a dar un fundamento que va a requerir de un discurso político para decir dónde y por qué nos estamos ubicando en la defensa y promoción y garantía de los derechos humanos hay muchos autores y ahora porque lo estuvimos mencionando incluso Carmencita mientras hablaba vino una argentina a Sandra Rayo que le preguntaron por qué la memoria era importante en el aula y nos dijo bueno yo estaba escuchando en forma virtual dice algo así que no hay garantía el que nosotros recordemos por recordar no hay garantía y así lo dicen muchos autores recordar por recordar no garantizan nunca más recordar dando un sentido al presente ubicándonos crítica y políticamente nos lleva más o nos aproxima más al nunca más el problema que el marco que mencionaba por ejemplo el día en qué contexto en qué marco social hoy día recordamos estamos en un escenario tenso más polarizado donde tenemos estudiantes secundarios organizados en el nacional nacionalista donde tenemos por ejemplo hoy día nos despertamos y en el barro yungay habían borrado parte del mural de lana gonzález donde durante el año se han hecho atentados en villa grimaldi y en otros sitios de memoria tuve que rodar ahora la venta de vendas sexy qué podemos hacer qué en qué dimensión nos vamos a situar porque tenemos que hablar de la necesidad de memoria y de la capacidad crítica y política que podamos hacer hay gente que no recuerda por miedo aún los que estamos acá en qué dimensión de esta cebolla podemos empezar a recordar para transformar acá tenemos por ejemplo la gente ustedes mismos estamos ya en vez de estar en casa estamos acá conversando de esto la otra vez estaba en un encuentro con profesores y un caballero me decía pucha a mí me da miedo pero yo hago que mi hijo sepa de esto bueno es pálido desde esa desde esa dimensión del modelo ecológico más íntimo él está transformando la cultura en derechos humanos con su hijo no miremos en menos cualquier acto y materialización de nuestros relatos en pro de la defensa de los derechos humanos lo que pasa es que hoy necesitamos colectivizar no solo la memoria sino que también la defensa y promoción de los derechos humanos ojalá ojalá esto se haya aproximado un poco de qué tenemos que hacer frente a esta gran muralla del negacionismo que nos viene que se viene encima y en todas las dimensiones gracias muy bien yo quisiera no solo es el negacionismo niegan la dictadura niegan los crímenes de lesa humanidad sino también en Chile muchas veces pretenden digamos nos plantean que fue necesaria la dictadura porque se venía el marxismo se venía el comunismo fue necesaria la dictadura militar para que Chile se modernizara y sea moderno sea una economía exitosa eso nos dicen muchas veces y muchos plantean que si bien no están de acuerdo con los crímenes de lesa humanidad plantean de que bueno gracias a la dictadura el país Chile es un país moderno no prospero etcétera entonces digo frente a eso frente a esas tamañas calumnias ¿no? nosotros ¿qué hacemos? ¿cómo combatimos ese negacionismo? yo lo que pienso es que tenemos las herramientas de los medios de comunicación que lamentablemente transmiten el espíritu crítico de la sociedad están las redes y también tenemos que exigirle y pedirle a nuestros dirigentes políticos nuestros referentes sociales que también planteen y tengan una voz respecto a estos temas ¿no? y nos tenemos que todos y mejorar las organizaciones porque todos los que estamos aquí de alguna forma organizados bueno mejorar cómo mejoramos y cómo ponemos el tema del negacionismo y de los derechos humanos no sólo con respecto a los crímenes de lesa humanidad sino a los derechos sociales económicos culturales y ambientales como dice el compañero ¿no? o sea hoy tenemos el incendio de la Amazonia es decir se extingue la grasa humana o sea no estamos hablando de cuestiones secundarias terciarias no son cuestiones esenciales los derechos humanos la vez pasada acá estamos en la CUT planteando los derechos de las compañeras que trabajan en los hall centers es decir trabajan en unas condiciones deplorables las compañeras en Argentina y en Chile que trabajan y ganan muy poco pero además de ganar muy poco quedan con una salud mental muy deteriorada quedan muy mal o sea no pueden trabajar más de tres meses seguidos porque tienen que ir al psiquiátrico después porque son unas condiciones de trabajo terribles entonces digo los derechos humanos abarcan a toda la sociedad y toda la sociedad tiene que organizarse para poder hacerlos respetar muchas gracias honestos mientras terminamos quisiera contarles que tenemos a tres compañeros Matías Leandro y Diego que están por ahí del Movimiento Cultural Internacional con una presentación de ellos vamos a cerrar este conversatorio pero la aprovecho antes para que ustedes puedan cerrar bien darle la gracias por cierto a Ernesto darle la gracias por cierto a Sandra y a Lía por su participación creo que pudimos tomar el tema de dos aristas varias aristas que yo creo que era lo que queríamos un poco de tu testimonio por supuesto y también de cómo podemos trabajar para profundizar trabajar mantener el concepto de memoria y por qué es tan importante el punto de vista de la sociedad así que le agradecemos a los tres participantes y gozamos ya de nuestro participación de la otra sí hago una muy breve explicación de quienes somos contarles brevemente bueno por qué estamos acá agradecemos a CUT por la invitación por este espacio también para poder hablar y plantear bueno lo que nosotros estamos haciendo compartimos plenamente lo que se estaba charlando y creemos profundamente importante este tipo de eventos de encuentros de charlas de discusiones si se quieren de poder compartir ideas creo que la democracia se basa principalmente en esto en este tipo de comunicación directa más allá de los grandes medios más allá del gobierno de los mecanismos que existan para poder conectar a la sociedad entera esta comunicación creo es todavía fundamental y una de las grandes bases para la transformación social a la cual creo todos apuntamos cuando pensamos en defender la vida cuando pensamos en una sociedad que deje de someter a ciertos sectores de la población de la comunidad en general nosotros somos como bien decían un movimiento cultural internacional de jóvenes nuestro movimiento se formó en Italia hace dos años atrás con una joven italiana Sonia Bon Giovanni de 18 años actualmente empezó como una compañía teatral después llegó a Sudamérica ella vivió algunos años acá con su familia la conocimos con jóvenes de diferentes partes está acá Diego de Uruguay yo soy de Argentina de Rosario específicamente con el teatro con la música con el baile con la poesía con diferentes expresiones artísticas empezamos a ver también un camino de de lucha de expresión de de resistencia cultural a todos estos problemas de los cuales hoy estábamos hablando y vimos una gran oportunidad de poder también darle voz a una parte de la sociedad importante que creemos una de las más importantes que es la juventud su movimiento juvenil con muchos jóvenes en diferentes partes del mundo en este momento que a través del arte intentamos denunciar los problemas más grandes que estamos viviendo además de periodismo independiente activismo voluntariado y diferentes actividades que estamos realizando de acuerdo el contexto estuvimos en Chile en estos días fuertes participando de movilizaciones estuvimos el 5 de septiembre movilizándonos estuvimos el 8 ayer también movilizándonos contra las políticas neoliberales que muy bien decía Ernesto se están aplicando en toda Latinoamérica en contra de la militarización que también está avanzando de una manera brutal y se está aplicando no solamente en Chile sino también en Argentina en Uruguay y en los países que pudimos conocer Paraguay y sigue avanzando en todo el territorio y pudimos ver en primera persona también causas de las cuales estábamos un poco desconectados antes estaba hablando de la imagen que tiene Chile desde el exterior y eso es algo muy cierto que a nosotros como jóvenes viniendo por primera vez a Chile nos chocó mucho nos impactó mucho siempre se habló o se habla en los grandes medios de comunicación de Chile de hecho antes de venir a presentar la obra de teatro que vinimos a presentar en el Museo de la Memoria la presentamos el 30 sobre la dictadura y sobre las injusticias actuales estuvimos leyendo noticias y estuvimos informándonos de la opinión que estaban dando los medios Chile se lo ve como un país ejemplo del neoliberalismo ejemplo de un modelo neoliberal que funciona que realmente trae buenos resultados buenos frutos un país que tiene casi la menor pobreza de toda Latinoamérica que no tiene inseguridad que no vive la pobreza como la vive Argentina o como la vive Uruguay como la vive Paraguay y este es el discurso con el cual nosotros llegamos y nos chocamos después en un gran golpe de realidad un baldazo de conciencia cuando empezamos a caminar por la calle de Chile y vimos que realmente eso no era así en absoluto lo mismo nos pasó con la comunidad mapuche con todos los enfrentamientos que se están viviendo tuvimos estos días la suerte de poder estar con protagonistas con personas que viven estos hechos hace pocos días tuve yo la oportunidad personal de encontrarme con Facundo Jones Walla en la cárcel en Temuco y tener una charla con él personal sobre la política argentina y sobre la política chilena y lo que está viviendo la comunidad estuvimos con referentes sociales con organizaciones en fin viendo un poco personalmente lo que realmente estaba pasando y no lo que nos contaban y creemos que el arte es una herramienta muy fuerte para hablar de esto la cultura es algo que que nos permite educar que nos permite hacer memoria que nos permite militar que nos permite hablar de quienes somos y defender ese quienes somos antes de venir acá estuvimos con Joan Jara y con Amanda Jara en la Fundación Víctor Jara y la verdad estábamos muy emocionados por las grandes luchas que se llevaron adelante en Chile por la lucha que llevó Víctor y por los grandes ejemplos que tuvo Chile creo que es un país que tiene un extremo mal y un extremo bien al mismo tiempo y no podemos negarlo todavía se viven políticas nefastas es increíble que Chile siga con la constitución de la dictadura es increíble que todavía la represión en Chile y la militarización de las movilizaciones sea tan grande y se siga fomentando cada vez más ayer lo vivía este mismo lugar la represión se vivía acá acá dentro acá mismo se vivió en el cementerio de familiares de víctimas de la dictadura un lugar que debería ser sagrado como dijo Piñera porque Piñera mismo había dicho que los cementerios deberían ser lugares de paz y no de protesta sin embargo después de esas declaraciones su fuerza de seguridad va con gases y represión a detener a jóvenes hoy mismo detuvieron a un menor en el Instituto Nacional sin un motivo aparente que de verdad sea una amenaza para el Estado sea una amenaza para la sociedad es algo que nos sorprende mucho nos choca nos moviliza nos conmociona adentro de muchas formas nos llena de emociones y nosotros intentamos manifestarlo con 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 esta manera artística estuvimos presentando esta obra de teatro y estuvimos también presentándonos en escuelas no pudimos hoy lamentablemente quedarnos todos los jóvenes que formamos parte de esta recorrida somos los últimos que quedamos de este viaje con con más de 20 jóvenes presentes en Chile de Italia y de otros países pero quisimos bueno también traer nuestra voz acá gracias a la invitación que nos hicieron de de poder aportar también esta esta voz desde la juventud digamos que una juventud que no vivió en aquellos años que no vivió la violencia de de Pinochet no vivió la violencia de las desapariciones y las torturas y todos los grandes crímenes nefastos que se cometieron y siguen negando y siguen ocultando con una frialdad bestial que nos llena de rabia incluso no habiéndolo vivido pero que al mismo tiempo vive otros problemas y vive otras situaciones legado de aquellos años y legado de aquello que vivió tanto Chile como Argentina Uruguay y los países que formaron parte de esta gran operación Cóndor creo están viviendo un gran legado que se instaló en aquellos años que tiene que ver con el sistema económico que se instaló con el modelo económico que se instaló y que se fue profundizando y se mantuvo con gobiernos de derecha con gobiernos de izquierda con gobiernos de ambas partes nosotros somos un movimiento apartidario no estamos en contra de los partidos políticos pero al mismo tiempo tenemos que siempre remarcar que por ejemplo en Chile tanto en el gobierno de Bachelet como en el de Piñera se mantuvieron políticas que son pinochetistas se mantuvieron políticas que tendrían que haber desaparecido después de la dictadura se tendría que haber reformado la constitución se tendría que haber actuado directamente intentando poner toda la fuerza en la justicia para que se haga justicia realmente con los genocidas para que se haga justicia con Pinochet mismo que tuvo un funeral como comandante en jefe acá en el país y lamentablemente ningún gobierno lo termina haciendo hay políticas que se mantienen hay economías que se mantienen hay líneas de fondo que se siguen manteniendo con un gobierno que nos puede gustar más con un gobierno que nos puede gustar menos nosotros queremos exigir desde lo cultural desde lo artístico que más allá del gobierno de a turno que exista y que esté estas políticas desaparezcan así como ellos quisieron desaparecer las ideas de revolución las ideas de cambio y de un mundo nuevo nosotros queremos que sus ideas desaparezcan nosotros no lo hacemos con la violencia a diferencia de ellos ellos quisieron desaparecer nuestras ideas con mucha violencia y sin embargo no pudieron porque hoy siguen existiendo estas charlas y porque hoy siguen existiendo estas opiniones a pesar de que desaparecieron a más de 30.000 en Argentina y miles y miles en el mundo entero con todas las dictaduras que se produjeron las ideas perduraron y superaron todas las muertes superaron cualquier desaparición superaron cualquier tortura y creo que eso es la fuerza que más nos debe movilizar y hacer entender que estas ideas lo resisten todo y al final estas ideas van a ser las que van a triunfar sí o sí porque vencen la muerte porque vencen el tiempo y al final más allá de las dictaduras más allá de los gobiernos más allá de las políticas se siguen manteniendo y se seguirán manteniendo hasta que este mundo realmente y finalmente cambie así que quería simplemente transmitir este mensaje a modo de aporte de nuestro movimiento los dejo ahora con un poema que va a leer Diego un poema que formó parte de esta presentación que se llamó Sueño Blanco en el Museo de la Memoria y con esto agradecerles a todos nuevamente y transmitirles que no estamos solos que somos muchos en muchas partes hay muchas personas luchando y al final esta lucha se va a ganar sí o sí gracias bueno primero que nada agradecer a CUT Chile para nosotros es muy simbólico e inmenso poder estar acá este texto que voy a leer lo escribió Sonia la fundadora de Our Voice una chica de 18 años para la obra que presentamos como bien dijo Matías a mí lamentablemente en esta obra que trataba de dictadura hasta había un padre ex militar y una chica una hija que le preguntaba cómo había sido la historia a su padre y su padre iba negando bueno al final pasan muchas cosas en esa obra está en Youtube la pueden buscar como Sueño Blanco está la obra ahí en una muy buena calidad para que para que la vean si quieren verla en esta obra lamentablemente a mí me toca hacer el padre militar de la chica lamentablemente hay que hacer de todo la vida pero Ernesto vos hoy como bien vos decías me transmitió la historia ¿en qué sentido? para hacer esta obra tuvimos que estudiar sobre obviamente las temáticas de Chile y obviamente también yo para ser el padre militar tuve que estudiar y ver videos que defendían a la dictadura ¿no? y lo que decía este padre era tal cual lo que tú recién contabas sobre lo que defendían que gracias a la dictadura el Chile de hoy es así es bacán es próspero entonces te agradezco porque si bien yo lo estudié lo creí lo transmití a otras personas escucharlo de alguien que lo vivió a mí me transmite mucho más y sin duda cuando lo vuelva a hacer lo voy a hacer con mucho más fuerza para poder transmitírselo a alguien de eso se trata de lo que decía Matías vivir con protagonistas te da una fuerza para después poder transmitir mucho más fuerte estas cosas entonces en cierto momento Sonia que es la hija de este padre militar le lee un poema un texto simplemente al padre porque el padre le dice en un momento vos que sabés si vos sos una mujer vos no entendés nada de estos temas le dice ¿no? entonces en estos días pensando ver qué podíamos traer acá qué podíamos traer artístico me acordé de este poema porque sin duda Chile hoy por hoy vive un machismo inmenso y yo creo que en la época de la dictadura las mujeres dieron una batalla una fuerza impensable entonces quisimos traerle este texto que Sonia hizo y dice así en la tierra de la paz y en la frescura de los Andes un día tocando en su puerta con violencia e imposición llegó el horror la oscuridad apagando todos sus colores a sus madres fueron sacados sus hijos de sus brazos a sus artistas fueron sacados sus pinceles a los jóvenes sus sueños el silencio y la tranquilidad de las ciudades se rompía con el rumor de disparos y el olor a muerte pero había una fuerza mayor que a pesar del miedo por naturaleza decidió levantarse y romper el silencio del pueblo con un grito que pedía tan solo justicia una mujer una madre una hermana una hija una estudiante una trabajadora caminaba en la plaza dando vida de vuelta a esos colores a esa esperanza fueron golpeadas encarceladas eran las locas las inútiles las débiles las brujas unas locas que no tenían nada más para perder unas locas que se enfrentaron a un poder más alto desconocido del mundo unas locas que frenaron el odio con sacrificio y disposición a dar sus propias vidas simplemente para encontrar a sus hijos el dinosaurio se acercaba a la bruja señora no puede caminar por acá circule le decía ella se arrimaba empujaba lo enfrentaba cansada de quedar callada con todas sus fuerzas dijo usted no puede sacarme el derecho de vivir mujer que lucha mujer que ama mujer que respira y da vida todo lo que toca gracias de vuelta agradecerles si quieren ver nuestro material también presentaciones artísticas y todo lo que estamos haciendo pueden buscarnos en redes sociales como our voice nuestra voz ese es el nombre del movimiento ahí pueden encontrar todo muchas gracias bueno agradecemos a todos y quisiera invitar a Julia y a Amalia que pudiéramos entregarle este presente a Ernesto de parte de la CUT Ernesto muchas gracias por estar gracias estoy totalmente desorientado pisco no es no de la CUT